Buenos días, ya casi no les muestro mi huevito con frijoles, ya casi me lo acabo, pero ustedes dicen que les gusta mucho ver lo que como. ¿Cómo están? Ayer les subí un videíto de un tour por Michael's de Cosas de Primavera, ya estamos viendo cositas de primavera, todavía a decorar no, pero ya viendo porque pues ya se acerca, ya se acerca decorar. Por cierto mis bellezas no sé si ven algo de diferente en mi cabello, ya no lo tengo pues tan seco, tan seco, sí me hace falta ya cortármelo, pero muchos de ustedes me recomendaron los tratamientos de Olaplex, miren, yo ni en cuenta ni los conocía la verdad, pero muchos de ustedes me pusieron Aurora tienes que tratar esos productos, son buenísimos, miren apenas llevo dos puestas, me llegaron el sábado, miren este aceitito, me llegaron el sábado y llevo dos puestas y la verdad chicas sí estoy viendo apenitas apenitas este resultados, pero como quiera ya me lo voy a ir a cortar, a despuntar y espero que me siga creciendo, que se me vaya lo decolorado, que siento que es esto porque ya el tinte está creciendo, pero si se fijan miren, esto es mi tono ya y esto es lo decolorado, entonces que se vaya bajando y ya después poderme hacer pelirroja. Tenemos aquí goteras, se nos mojo todo esto, mira, se está despegando allá la pared, allá se está despegando eso y acá está todo inflado lleno de agua y se cayó el espejo y mira lo que se quebró mamá, se quebró la virgencita porque la tenía en el, en el buró aquí se me quebró, pero yo creo que sí la voy a poder pegar.